Yo me imagino que con las cosas antisemitas y con las intrigas de que no es mexicana. El padre de Claudia nació en México. La madre, ni se diga, los dos. Y ella, por supuesto, es mexicana por los cuatro costados. Ni siquiera es como Fox. Cuando Fox era gobernador de Guanajuato, no era mexicano en nacimiento. Hoy es mucho más laxo. Hoy se permite la doble nacionalidad. Hoy es mucho más para los ciudadanos, no para los gobernantes. Y es mucho más laxo como puede ser mexicano. Y el miserable está chingue chingue que la extranjera y tonterías. Cuando ella sería mexicana, cuando él era extranjero, cuando él no era mexicano en nacimiento, no era extranjero. Cuando él no era mexicano en nacimiento y no cumplía los requisitos constitucionales para ser candidato a la presidencia de la república. Le hicieron una reforma a modo para que él pudiera ser candidato en el 2000. Lo cual me hace pensar que efectivamente con el PRI, mucha gente lo decía, existía ya el acuerdo de entregarle la presidencia. Al pan, a Fox, al cabeza hueca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.